Música Hace tiempo y los recuerdos se van alejando ya Ángeles primos y desde el cielo semillas primos de amor La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán Mis alas no tengo, desaparecieron ya Pero conmigo tengo aún el poder En tu pupila el arco iris se reflejó El amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar